Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto en un nuevo vídeo y como podéis ver, estamos de vuelta en Age of Empires 2, Age of Kings, para continuar con las campañas de este mítico y de este maravilloso juego. Y bueno, el caso es, vamos a continuar con la tercera campaña del juego, la campaña de Saladino, del señor de Arabia. Y bueno, nos vamos a por la cuarta misión, que es el asedio de Jerusalén, una de las cosas por las que más se recuerda al sultán Saladino, sin duda alguna, una de las cosas que lo hacen más famoso tanto en Oriente como en Occidente. Pero bueno, antes de meter las manos en la masa, como siempre, daros las gracias chicos por estar en el canal otro día más, agradece un montonazo la compañía y el cariño día tras día y vídeo tras vídeo. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta nuestro pisionero cruzado en manos musulmanas, que ya está dejando de ser cruzado para ser musulmán. Así que, bueno, para ser musulmán, para ser sarraceno de alguna manera, estar en esa cultura, metido. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Casi nada. Saladino es sagrada para el cristianismo, el judaísmo y el islam, y es prácticamente la capital de Tierra Santa. Si alguien puede terminar como vencedor en este conflicto interminable, será el ejército que tome Jerusalén. Para complicar las cosas, Saladino está decidido a no dañar la ciudad. Si una simple unna sagrada es destruida, Saladino podría ser visto por el pueblo como un conquistador más, no como su libertador. Vale, cortita la intro de hoy, ¿eh? Cortita. Vale, objetivos. No permitas que destruyan ningún monasterio de Jerusalén o la cúpula de la roca, que es una de las grandes... Es una mezquita, si no me equivoco, es una de las grandes mezquitas de la ciudad. Destruye cinco torres que defienden Jerusalén para que el exército de Saladino pueda ocupar la ciudad. Arqueros de los ojos, no me acordaba de ellos. Vale, y estos son camellos con armadura, vale. Estos son los tochos. Y estos mamelucos. Vale, tenemos de enemigos a Jerusalén, por supuesto. Jinetes templarios y hospitalarios. Vale. No os creéis que me hace mucha gracia a mí la zona esta para establecer un campamento. Vamos a buscar un pelín un poquillo... Vamos a explorar un poco más la zona. Y bueno, lo que os decía. Uno de los sucesos más importantes de la vida de Saladino es el hecho de haber conquistado Jerusalén de manos cruzadas. De haberlo reclamado. Bueno, ya sabéis que cuando comienzan las cruzadas, en la primera cruzada, Jerusalén estaba en manos musulmanas. Estaba en manos... Vamos, manos musulmanas, sí. Tal cual. Los cruzados llegan y la reclaman. Y la conquistarán, ¿no? Pero en la tercera cruzada, Saladino la reconquistará para los musulmanes. Vale, esta zona nos vamos a tener que afincar aquí. Tampoco es que me haga mucha ilusión. Bueno, pero bueno, no hay mucha comida natural y tal. Así que bueno. Saladino la reclamará. La ciudad de Jerusalén. Y por supuesto, como en esta misión así muy bien lo plasma el juego. Entrará en la ciudad sin causar desperfectos ni muertes civiles. O sea, luchará con los cruzados, como es lógico. Pero no atacará a los civiles ni atacará a la ciudad. Y por eso se le recuerda como tan benevolente. Como un mandatario tan benevolente. Por cosas como esta. Ya hemos conocido a Saladino un buen rato en la campaña. Ya sabemos de las cosas que es capaz. Y de lo bueno y lo malo de su personalidad. El juego además lo plasma súper bien. Hecho en País 2 lo plasma de una manera increíble. Y sabéis que bueno. Estas convicciones tan fuertes de Saladino. Pues voy a conquistar Jerusalén sin dañar la ciudad. Porque sé que así de alguna manera voy a tener una superioridad moral para con los cruzados. Vamos, eso lo sabía hacer Saladino súper bien. Es otro tipo de conquista. Para que os hagáis una idea. Es otro tipo de conquista. Los arqueros de los ojos como reparten. Hacen mucho daño si no recuerdo mal. Vamos a ir trayendo ovejitas. Porque evidentemente nuestras ovejitas. Pueden ser la fuente de comida primordial ahora al principio. Luego ya granjas y tal. Pero ahora de momento vamos a necesitar muchas ovejitas. Mucho explorador, eh. Mucho explorador. Que por cierto, ¿qué fue del mío? ¿Qué ha sido del mío explorador, tío? Os juro que no sé qué he hecho con él. Hasta aquí, ¿no? Caballería ligera. Vale, es que se había camuflado. Vale, vamos a explorar un poco. Vamos a buscar también la ciudad de Jerusalén y demás. A ver dónde está. Y bueno, qué decir de Jerusalén, ¿no? Probablemente una de las ciudades más importantes en la geopolítica internacional. Histórica, eh. Desde, vamos, desde tiempos inmemoriales. Os estoy hablando desde tiempos del judaísmo y demás. Vale, está aquí. Es probablemente una de las ciudades más importantes para el mundo occidental, oriental y todo, eh. Una de las ciudades más importantes, sin lugar a duda. Más a la Edad Media, por supuesto. Ahora sí que siendo muy importante, eh. Ahora mismo, Jerusalén sigue siendo una posición geopolítica importante. Vale, podemos pasar de edad aquí, eh. No perdáis de vista eso, que podemos pasar de edad, porque probablemente tengamos que hacerlo. Vale, vamos a necesitar más casas. Las vamos a colocar aquí. Vamos a quitar esto, que construye estas dos y luego ya vamos urbanizando un poco. Que luego se quedan atrapados. Y nada, chicos. Estoy grabando esto el mismo día que lo vais a ver. Porque voy un poco pillado de tiempo con la saga Age. Esa es la verdad. De un pelín pilladete de tiempo. Y no me da tiempo a todo lo que me gustaría a la hora de grabar y este tipo de cosas. Me gustaría tener ese vídeo diario, que siempre os he prometido, pero... Se complican las jugadas. Así que bueno. Pero bueno, lo importante es que los disfrutéis los vídeos. ¡Mira más ovejas, tú! Es que esto, las ovejas generan una cantidad de comida muy alta. Genera comida más rápido que las granjas. Y siempre viene bien tener ovejillas. Es como la caza. Genera más rápido comida. Vale, esto ya ha construido aquí un par de casas. Constrúyeme más. Venga. Vale, ya controlamos un poco esta zona. ¡Hombre, una reliquia, tú! Una reliquia. No es mala idea, ¿eh? Pillar la reliquia, os lo digo. Es más, vamos a construir un templo. Un templo. Aquí se llaman... Bueno, no sé si con los musulmanes, ¿cómo se llama? Monasterio, debería llamarse mezquita, evidentemente. Con los sarracenos. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a venir luego a por esta reliquia. ¿Por qué? Porque generan oro de manera continua. Las reliquias. Generan oro y puntos. Pero bueno, estas partidas no son por puntos, así que eso nos da más bien igual. Pero que sepáis que generan un oro de manera constante. Tampoco es mucho, pero es como tener un aldeano más currando. Entonces a las malas, uno o incluso más, ¿eh? Genera bien de recursos. Yo lo recuerdo como... Hombre. Caballeros de la orden teutónica. Son durísimos. Son tanques andantes, ¿eh? Cuando juguemos la campaña de Barba Roja vamos a sacar muchos. Porque se sacan con los teutónicos. Ay, me estoy tomando un café que me está revitalizando. Os lo digo de verdad. Vale, este señor está construyendo todavía estas casas. Es que esto nos viene muy bien. Esa es la verdad. Venga. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. La misión es esa, la de atacar Jerusalén sin cargarse nada, digamos. Tenemos varias facciones enemigas. Tenemos a los hospitalarios de nuevo y tenemos a los templarios. Así que a ver cómo lo hacemos. No debería haber tampoco tanto problema, ¿eh? Luego la campaña de Saladina es muy agradecida, ¿eh? No es absurdamente difícil. Hay otras campañas que son más absurdamente difíciles. Vamos a construir un castillo aquí. Ya. O sea, ya. Aquí. Y diréis, ¿por qué? Porque así controlamos la zona de paso. Y bueno, hablando un poquito de la historia de Saladina y Jerusalén. Jerusalén es un símbolo, ¿vale? O sea, más que una ciudad como tal, que también es un símbolo. En el sentido de que, y más en esta época, ¿no? Sigue siéndolo, ¿eh? A día de hoy. Sigue siendo un símbolo, claro. Pero en este momento exacto, es un símbolo político enorme. Si los arracenos controlan Jerusalén, se concibe que los arracenos controlan Tierra Santa. ¿Vale? Esa es un poco la reflexión de la época. Si los cruzados controlan Jerusalén, quiere decir que más o menos son ellos los que controlan Tierra Santa. Siempre, pues, por supuesto, Tierra Santa tiene diferentes reinos, tanto cristianos, o cruzados, como lo queráis llamar, y musulmanes. Y no es una unidad política, digamos, unitaria, a pesar de la creencia. Cada reino, de cada uno de esos reinos cruzados, tiene una... Tiene un rey, tiene unos vasallos, y funciona de manera... Muchas veces en bloque con el resto de reinos, pero otras muchas veces de manera independiente. Y cuando los musulmanes tienen Jerusalén, pues, para los cruzados es la excusa perfecta para tirar otra cruzada. Que al Papa le viene muy bien para coger la violencia que hay en Europa de los señores feudales europeos y llevársela fuera de Europa. ¿Vale? Para que no haya tanto guantazo en Europa y lo enfoquen a algo, digamos, cristiano, entre comillas. ¿Vale? Tengo el pelo muy loco porque no he duchado hace nada. Y estoy... Madre mía, tengo que pelarme. Tengo que pelarme, aunque ya no me pelo hasta Navidad. Yo creo. Bueno. Vamos a videojugar, que es lo importante. ¡Ojo que vienen los francos! Los mamelucos están muy bien, ¿eh? Están rotillos también. Están muy bien los mamelucos. Bueno, es que son tropas de élite, tío. Es que las tropas de élite... Las del castillo siempre apretan. Sean cuales sean, suelen apretar. Vamos a mejorar el carro de mano y tal, por ir sacando cosillas. Viene ya el monje con nuestra... Nuestra reliquia. Me parece fantástico. La ciudad es nuestra. Vuestros esfuerzos son inútiles. ¿Queréis un guantazo? Voy a tener que... Bueno, os iba a decir. Voy a sacar trabucos y tal, luego. Pero no sé hasta qué punto nos interesa sacar trabucos. No podemos destrozar la ciudad. Vamos a construir... No sé si construir murallas, tío. Es que no andamos sobrados de piedra, ¿eh? Piedra había por aquí, ¿verdad? Sí. Vamos a poner a este señor a sacar piedra. Que nos va a hacer falta. Y a ver si podemos sacar algunos aldeanos más. Vale, aquí podemos sacar mamelucos. Que lo vamos a necesitar. Necesitamos en general más trabajadores, ¿eh? Mira cómo sana ahí el monje. Qué gracioso ahí. Wink, wink. Entonces, bueno. Capturar Jerusalén siempre es una ambición enorme. Tanto para los reyes de la época. Por ejemplo. Un ejemplo claro en esta misma cruzada. Es Ricardo Corazón de León. Al que conoceremos en esta misma campaña. No sé si en esta misión o no. Próximas campañas. Próximas misiones, creo. Conoceremos a Ricardo. De Inglaterra. Felipe. De Francia. O incluso el propio emperador Federico II. De esta época. Barbarroja. Son personalidades que les interesa muchísimo conquistar Jerusalén. ¿Por qué? Porque es un símbolo, tío. Si conquistas Jerusalén. Tienes casi en Europa. Se te considera que tienes un derecho divino enorme. Y vamos. Eres la creme de la creme. Por supuesto es súper difícil. Porque está muy... Tiene muchas ambiciones detrás. Jerusalén, ¿no? Tiene muchas naciones. Muchos reinos detrás de esa ciudad. Y al final Jerusalén se mantiene como una ciudad casi... Mezcla de culturas. O sea... Tiene una mezcla de judíos. De cristianos. De musulmanes. Tremenda, tremenda. La sigue teniendo. Ahora... Algo... Os iba a decir que incluso menos... Por el tema de... De los judíos. Con el tema de... De... De Israel y tal. Que... Están un poquito... Con el tema de los musulmanes. No los quieren tener por ahí y demás. El tema de Palestina y tal. Quizás en esta época había más intercambio cultural. Aún con las cruzadas. Que ahora, ¿eh? Vale. Como veis. Tenemos aquí el tema del oro. Que va creciendo que las flipas con el tema de la reliquia. De manera constante, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Es un chorrillo de oro. Que va cayendo constante. Aunque no lleven oro estos. No fallan los mamelucos, ¿eh? Una pasada, tío. Vale. Deberíamos pasar de edad en algún punto, ¿eh? Ese es un poco el objetivo. Bueno, ¿y este? ¿De qué vas? Pity Flash. Los templarios, tío. ¿Se ponen tontos? Y... Bueno. Vamos a necesitar muchísima mano de obra. Así que vamos a seguir sacando algunos aldeanos. Se me van a acabar las ovejas. Voy a sacar granjas ahora. Porque si no, no avanzamos. Entonces, bueno. Cuando Saladino conquista Jerusalén es como un golpe muy gordo para los cruzados. Porque es como... Dios mío. Dios mío. Un señor musulmán. Pero bueno. ¿Qué tenéis con este pabellón en particular? Un señor musulmán que encima tiene, digamos que una aceptación popular en Tierra Santa. Que nosotros no tenemos. Nos está robando territorio. O nos está quitando el territorio. Y nos ha quitado Jerusalén en particular. Que es... Una pedazo... Yo creo que podemos poner una torre aquí. Que eso es, vamos... Una pérdida terrible para los... Para los cruzados. Una catafracta. Es que claro, Jerusalén. Es que es un bizantino, es tú. Qué bonito el modelo de catafracta, eh. ¿Tú? Pero este, ¿dónde va? Con el mangonel. Tenemos que fortalecer un poco más estas tierras, eh. Hay que poner torres aquí. Pero la de ya. Tres y tres, seis. Seis granjas. Y vamos a construir aquí... Un molino que no tenemos. Vale. Vamos a tener que ir... Generando ejército para poder atacar en algún punto, eh. Yo aviso. Vamos a sacar unos mamelucos por propia defensa. Más que otra cosa. Lo bueno es el chorrillo ese de oro que tenemos ahí de la reliquia. Que ya veréis que es súper útil. Vamos, ya lo estáis viendo. O sea, es un chorro constante de oro. Vamos a conseguir un mercado. No tenemos mercado. Porque ahora mismo un mercado... Con ese chorro de oro podemos comprar muchos recursos si nos hicieran falta. Estoy puestísimo en esta partida. Estoy a tope, eh. Madre mía. Estoy a topísimo. Pues las catafractas tienen un modelo muy chulo, tío. Los bizantinos es una de las civilizaciones que más rabia me da que no tengan una campaña en este chorrampais. No sé si en alguna de las expansiones tiene. Mira, Jesús, alguien avanzó de la imperial. Toma ya. Tómalo. Y nosotros aquí en pobredumbre. ¡Al huchum! Vale. El mercado es que puede ser una de las grandes cosas que podamos hacer ahora mismo, eh. Vamos a utilizar estos arques de los ojos para reventar eso. Necesitamos una universidad. Para poder sacar mejoras tecnológicas y militares. De momento es que hacen mucho en esta campaña lo de hostigar, tío. Es un hostigamiento constante. Más que un... Más que un tema de ejércitos tochos. De atacarte con ejército tocho y tal. Aquí vamos a clavar un muro, pero vamos. Vienen con las catafractas, ya, por los aldeanos. ¡Qué cabroncetes, tío! ¡Cómo se las saben todas, eh! Vamos a construir un muro aquí. Que ya veréis que es útil. Bueno, es que siguen subiendo por aquí, o sea que... Es un poco estúpido, pero bueno. Algo defiende. Madre mía, los arqueros de los ojos como apretan, eh. Están rotos. Vale, vamos a necesitar más muro, eh. Ahí. Perfecto. Ese muro. Ambrun. Y aquí vamos a construir un port... Una puerta... Un portón. Y nada, ya vamos a partir de aquí gestionando. Un aldeo nomás estaría bien. Podemos comprar comida. Fácil. Para sacar más al de anillo, si hace falta. Los sacerdotes curan tres veces más rápido. Vamos a meter esto. Nos puede venir muy bien. Vamos a hacer la misma que hicimos en los cuernos de Hattin, yo creo. Vamos a reforzarnos y tal, y luego ya vamos viendo. Siempre sigo, suelo seguir esa estrategia en todos los Aids. No soy de atacar a la primera de cambio yo, la verdad. Y más teniendo la pedazo de posición que tenemos ahora. Ese jinete, tío. Madre mía. Esos mangoneles me van a buscar a mí la ruina. Esos sonagros. Es que cuando construimos este castillo os dije, el castillo aquí puede ser una muy buena inversión. Muy importante. Madre mía, los arqueros de los ojos, chaval. Están rotos. Menuda carnicería aquí de tropas de Jerusalén, eh. También os digo. Vale, un par de monjas más. ¿Estos qué han terminado de hacer aquí? No tengo ni idea. ¿Tú qué te has dejado aquí en media muralla sin construir, tronca? Vamos a poner dos más al oro y dos a la comida. Estos racistas ahí, eh. Estos racistas ahí, eh. Bueno, ahora vamos a empezar a sacar ya cosas en condiciones. Vale, ha dado pesado y tal. Ahora vamos a empezar a sacar ya jaleo. Porque ya estamos sacando bien las cosas y tal. Hay que mejorar cosas en la universidad. Hay que sacar una universidad en cuanto podamos. Vamos a... Bueno, es que necesitamos madera, tío. Este castillo aquí es casi una de las mejores cosas que hemos podido hacer, eh. Nos faltan lo que pueda atacar así. Nunca me acuerdo cómo se llama, tío. Se ha mejorado. Matacanes. Son los matacanes. A ver si se lo podemos poner, tío. Porque es una buena inversión. Se defiende solo el castillo al final. Mirad, veo los mangoneles, tío. Cómo se los carga. Están pelados aquí. Pues nada, a talar uno de ahí. Qué pesados son, eh. Es un chorro de soldados constante. A ver si sacamos algo más de piedra. Y construimos otro castillo al lado. Y ya sé que les complica la jugada mucho a esta gente. Ahora mismo lo que necesitamos es mucha madera. Necesitamos maderita. Hay gente sacando, pero necesitamos más. Ves, no tenemos ni para sacar un campamento maderero, chaval. Que vaya, aquí podemos aguantar con este castillo aquí. Madre mía. Ya tienen que traer trabucos y toda la pesca. Entonces el objetivo es... Hay que destruir las torres. Son estas, este tipo de torres. Vale, va a ser una partida un pelín larga. Pero bueno, ¿qué partida no es larga en estas campañas del Age? En todas me tomo mi tiempo. No tengo prisa. Así que bueno. Lo mejor es jugar este tipo de juegos sin prisa, eh, chicos. Os lo digo de corazón. Pues si no te aceleras y es peor. Vale. Bueno, aquí no nos interesa demasiado. Vamos a pasar de edad a edad imperial. Y eso ya puede ser un paso fundamental. Puede ser un paso interesante. Aquí hay que hacer mejoras en la caballería y demás. Pero bueno, pasito a pasito. Suave, suavecito. Vale, no tenemos edificios militares. ¿Os habéis dado cuenta? No hemos sacado nada todavía. Vamos a sacar aquí... Bueno, un taller de maquinaria no. Un... Un establo sí que vamos a necesitar. Bueno, ahora después sí, no. Vamos a poner aquí un campamento nuevo. De madera. Para poder mejorar el tema maderero y demás. Es que está roto el castillo, tío. Además me los trae de uno en uno. En plan lanceros y cosas así. Es como, bueno... ¿Qué pensáis hacer con eso, sabes? Vale, hemos mejorado la producción de esto. Aquí como les va. Es que no tienen la sierra de arco, tío. Esto lo mejoras y ya la producción de madera... No es tanto problema. Además son jinetes... Porque cuando los mejoran a caballero ya es otro tema. Son como nuestros... Como estos camellos. Camellos con armadura ya es otro rollo que los camellos normales. ¡Yao! Vale, a ver si nuestros monjes pueden sanar aquí a la peña. Y nada, a ver si podemos pasar a la imperial... Y ya se nos relaja un poco la jugada. Mira, la imperial. Mira que bien. Oye, los edificios como cambian, ¿eh? Vale, aquí hay algunos. Alcance de conversión. Esto. Teocracia. Esto lo metes y sirve para que los monjes... Solo uno de los monjes... Gasta la fe a la hora de convertir. Con lo cual puedes convertir un montonazo de unidades. Hombre, porque ya que me los traen así de uno en uno... Me los puedo convertir a todos. Tenemos recursos para hacer otro castillo, ¿eh? No os lo perdáis. Tenemos recursos para hacer aquí... Un tower defense de mucho cuidado. Y ya cuando tengamos más ejército, pues atacar. Vale, podemos sacar también trabucos ya, ¿eh? Así que vamos a sacar uno. Y a ver si podemos ir haciéndonos las torres que nos hacen falta. Bueno, tú, Darietes. Se han picado, ¿eh? Vale, ahora es que ya con los trabucos... A mí es que los trabucos, tío, me parecen que son... Sin ellos no se puede asediar en condiciones. Con ellos ya asedías como un campeón. Asedías like a champ. Así que bueno. A ver cómo se retiran con los arietes. Necesitamos... Necesito un constructor. Además de ese. Vale. Vamos a hacer una universidad. Guau, qué bonito el modelo de la universidad, tío. Del mod. Me parece súper bonito, tío. Mira qué banda. Qué de artillería, ¿no? Se han flipado. Mira, ya vienen caballeros, ¿eh? Los arqueros de los ojos la verdad es que nos están haciendo un favor tremendo. Mira, química. Eso para empezar. Química para empezar. Es que aquí en la universidad se pueden hacer mejoras muy chulas. Sobre todo para asedios y defensa. Todo para lo que se le utiliza en la Edad Media, evidentemente. Vale. Por aquí necesitaré granjas, evidentemente. Vale. Estamos progresando adecuadamente. Que se decía en el cole. Ahora clavamos aquí una muralla. Y aquí una torre. Y ya se lía picotudísima. Y a ver si mejoramos los matacanes. Y ya vamos. Ya sí que sí. Ahora con química los dos castillos van a tirar flechas de fuego. Todo el mundo va a tirar flechas de fuego. Pero bueno, ya me entendéis. Matacanes. No tenemos piedra. Me ha dado la vida. Venga, ahora sí, ¿no? Matacanes. Vale, ellos también han desarrollado química. Qué pájaros. Qué locura, tío. De flechas. Hasta al estar en movimiento cuesta que le den, ¿no? Pero si mejoras aquí hay una mejora muy buena para eso. Para lo de las flechas. Ahora enseguida ya los matacanes ya se lía. Porque ya pueden atacar así los castillos. Y eso... Es mucha locura. Mira. Ahora ya los tienen, los matacanes, y ya... Es una ratonera eso. En defensa es una absoluta ratonera. Arbañilería. Ingenieros de asedio. Murallas fortificadas. Esto deberíamos sacarlo. Vamos a comer. A ver si podemos convertir al caballero. Vale, no. No ha sido posible. No ha sido futurible. Uh. Vienen con ánimo de... Con ánimo de conquista. Vale, esas murallas fortificadas. A ver a esos caballeros de la renta autónica si los podemos capturar, aunque sea uno. Aquí... Es muy complicado. Es muy complicado de luego. Vamos a montar el trabuco. Más que nada porque... Tenemos una capacidad defensiva mayor. Puede disparar. Y aunque se hace moverse las unidades. Ya estamos los primeros en puntuación, realmente. O sea que... Se les complica mucho la jugada a esta gente. Vale. Tenemos mucho recurso ahora mismo. O sea que podemos perfectamente empezar a sacar cosas. Esto... Bueno, esto quizás es un cuartel. Tampoco... Tampoco es requisito. Pero otra herrería sí que me gustaría que sacaras. Porque aquí vamos mejorando unas cosas y en el otro lado podemos mejorar otras y tal. ¿Mamelucos de élite? Pues sí. Pues sí, pues sí. ¿Los castillos obtienen resistencia? Pues no estaría mal. A ver si luego podemos. Ahora es que vamos a tener un gasto muy grande en tema militar y tal. Vale. Esto también hay que meterlo. Balística. Falta oro, pero bueno. No había más oro por aquí. Había unas minas, ¿no? Ahí. Porque aquí ya se lo están acabando este oro. Queda poquito. Armadura de placas. Que nos falta oro ya. Tenemos la reliquia, pero ya la reliquia no da para tanto. Vale. Mamelucos de élite, ¿eh? Esto es mucha rotura, ¿eh? Que lo sepáis. Ahora cuando los tengamos del todo mejorados es mucha rotura. Alerta por rotura. Vamos a poner una torre y un campamento minero. Y esta la voy a mandar ya para allá. Que vaya construyendo todo con él. Bueno. Mejoras y tal. Es que ahora nos falta oro, ¿eh? Nos falta orillo. Porque ya esta mina no da para más. Con toda evidencia. 500 de alimentos, 600 de madera. Esto es mucho. Pero está muy bien para las armas de asedio. Los ingenieros de asedio, ¿eh? Está muy bien. Falta madera. Falta madera que ya casi casi que la pillamos ahora en breve. Pero bueno. A ver si podemos construir esa torre de guardia ahí. Y qué maja nos ha quedado esta partida, ¿no? Nos ha quedado muy chula. En el sentido de que, bueno, ahora hay que conquistar Jerusalén. Que no está nada mal. Que yo creo que podemos ir yendo. Vamos. Quiero meter esto. Ingenieros de asedio. Es que ahora ya eso es mucha rotura. Es una rotura muy tocha lo de los ingenieros de asedio. Porque ahora tienen mucho más alcance. En fin. Funciona todo mejor en general. Vale, hay que mejorar los camellos con armadura. Falta oro y demás. No sé si dejar los arqueros de los ojos por aquí para defender la fortaleza, ¿eh? Por sí. Y el... Por el... Y sí, sí. Y sí, sí. Vale, ahí tenemos una torre. Vamos a ir disparándole. Hombre, es que ya le vamos disparando a la torre. Y... Y ya irán cayendo, vamos. Con total facilidad. Has dado en el muro, no en la torre. Trabuco, amigo. Vamos a traer a los monjes. Para curar a nuestros mamelucos. Con un trabuco más, esto estaría... Más efectivo. Y aquí deberíamos sacar balística, ¿eh? Mira, como sabía que me iban a hacer ahora la 13-14, ¿eh? Nada, nada. Vamos a mandar a estos para acá. Vamos a dejar uno. Vamos. Quedan cuatro torres en Jerusalén. Quedan cuatro torres en Jerusalén. Luego la... Creo que la siguiente misión es defenderlo. Defender Jerusalén. No me hagáis mucho caso. Pero... Si no recuerdo mal, creo que la siguiente es esa. Por aquí habrá más torres. Sí, mira. Por aquí hay más y tal. Nos lo hemos tomado con calma. La misión era para tanto, ¿eh? En cuanto tienen los trabucos esto se hace muy fácil. Pero bueno. A mí me gusta ir preparado. Vamos a sacar el otro trabucos. Hay una de cañón por allí. Pero vamos, no creo que nos suponga nada de problema, ¿eh? Tenemos un ejército muy top ahora mismo. Por aquí no sé si habrá alguna torre más. Vamos a echar un vistazo. Nada, nada. No podemos destruir nada. Por aquí no hay mucha más torre. Había una aquí. Aquí había una torre. Por aquí, mira, la cúpula de la roca y tal. Vale. Nada, hay que ver por aquí. Aquí es donde están todas las torres que nos quedan. Se ponen pesados estos, ¿eh? Vamos a sacar más mamelucos. La verdad es que están muy bien los mamelucos. Están rotos. Claro, las puertas y ese tipo de cosas se pueden romper. No. 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 Una granja agotada por ahí. Y otra por aquí. Madre mía. Qué descontrol. Vale. Vamos a poner eso. Vamos a ver el culete. Y vosotros qué vaina. Torre. Hay una aquí. De cañón, además. Estas iglesias tampoco pueden caer, ¿eh? Vale. Es más, para que no haya tanto error deberíamos sacar balística. Necesitamos madera. Porque no caigan las pelotas, digamos, las bolas donde no tienen que caer. Los proyectiles. Las polas. Que no caigan las bolas. Lo he dicho como muy... Madre mía. No tengo vocabulario para hacer vídeos, ¿eh? Quedan dos torres en Jerusalén. Igual tenemos que entrar, ¿eh? Ahora después. Bueno, tú, míralos. Los hospitalarios vienen aquí a tope. De nuevo castillaco. Vamos a disparar al castillo, tú. Vamos a deshacernos de él porque si queremos entrar en algún momento en Jerusalén... Puede ser un problema gordo ese castillo. Tenemos alguna mejorilla más que podremos meter a estos, ¿no? Sí, mira. Alto horro. Mira, 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 mira. Hay caballeros de la Orden Teutónica. La rotura, la rotura. Madre mía, las cruzadas... Las cruzadas cobran vida en el Age. Bueno, bueno. Qué caída de cruzados aquí. No valen para nada. Vale, hemos tirado ahí un castillo. Vamos a ver dónde puede haber más torres. Qué es lo que nos interesa. Ya que tenemos a un infiltrado... El infiltrado. Aquí hay un centro urbano muy hermoso. Nada, hay que entrar, hay que entrar. Tiene pinta que por fuera, digamos en la muralla... Mira, está dentro, está aquí. Joder, esta está aquí además al lado de una mezquita, tío. Qué mala baba. No, 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 no. Vale. Los chicos solo sacan piqueros, claro, hombre. Yo estoy sacando caballería, pero... Es que los piqueros en este juego están muy mal, tío. No hacen todo el efecto que deberían, la verdad. Ellos deberían sacar catafractas. Es lo que deberían sacar. Bueno, tú, me he metido con alguno ahí en el poblado de los... En el poblado. En el... En la zona de los hospitalarios, tío. Me he metido ahí de cabeza. Que por cierto, no sé por qué juegan con el naranja de... De color. Deberían jugar quizás con el blanco o... Algo así. Sería lo lógico. Cuidado con la torre. Es que es una de cañón, además. Era muy pájaro la torre. ¡Qué peros! Le están dando poco al monasterio, eso sí. Nos está haciendo un hijo la torre de bombardeo, ¿eh? No sé qué torre es, pero queda solo una. Vamos a ver. Igual está aquí al lado de la mezquita de la roca, ¿eh? De la cúpula, perdonadme. De la roca. Esta misión me parece una de las más creativas de todos los juegos de estrategia de la historia, ¿eh? Me parece tremendo. Tenería que conquistar una ciudad sin... Sin, digamos, atacar nada. Me parece la caña, tío. No encuentro la última torre, tío. Al lado de las murallas no estará. Aquí hay un castillo, es lo que hay. Posible que la torre esté por aquí. Oye, tú, y la torre. Vamos a cargarnos ese castillo. Así. Por las risis. Más, tiene una estructura súper rara, Jerusalén, tío. En el juego, me refiero. Está como súper... Hecho para que te pierdas. Te líes. Tiene toda la pinta de que va a estar por aquí, pero... No hay seguridad ninguna de eso. ¡No! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¿Dónde estará la última torre, tío? Vamos a mirar por aquí. A ver si está aquí en el borde. Y estoy yo aquí haciendo el canelo. Aquí no está. Aquí lo que hay es el castillo. O sea que casi, casi por narices tiene que estar en esta esquina. Ahora aquí nos van a ejecutar a estos mamelucos. Con muy buen juicio. Pero, en fin. Es que los tenía en pasiva para que no se cargaran edificios ni nada. Y ya pues les han hecho un daño bastante tocho. Tío, ¿y la torre? Aquí está la torre. Me ha costado encontrar esta torre 84 años. Era evidente que iba a estar por aquí, pero... ...telita. Estaba cada una en una punta de la ciudad. Prácticamente. No hay oro para sacar más mamelucos. Bueno, pues venga. A ver si la podemos tirar de una vez. Estaba cada una en una punta, literalmente. Y una en el centro, por supuesto. La que estaba aquí era, vamos... ...criminal. Había que entrar en la ciudad. Y entrar es una movida. Porque la que tienen controlada... ...tres facciones diferentes. Entonces se complica mucho. Vamos a traer a estos antes que a los trabucos. Más que nada para que... ...para ir limpiando el camino de estos jinetes. Venga. Venga, ya estamos súper cerca, tío, de completar la misión. Mira, caballeros de la orden teutónica. Dios, qué de jinetes. Y qué rotos están nuestros mamelucos ahora mismo, ¿eh? Con todas las mejoras están... ...tan opecio. Mira. Qué exageración. ¡Ahí está! ¡Chu! Victoria para Saladino. ¡Bien! Muy chula esta misión, sí señor. Vale, aquí estaban los hospitalarios. Mira, tenían una reliquia. Por aquí estaban talando un enorme bosque. Bueno. Pues sí señor, muy chula esta misión. Me lo he pasado como un nino pequeño con esta misión. La última vez que entré en Jerusalén como guerrero cruzado... ...tuve que badear la sangre de las víctimas. Esta vez, ni un solo ediquicio fue dañado... ...ni ninguno de sus habitantes herido. Saladino liberó a casi todos los prisioneros. Los ciudadanos de Jerusalén aclamaron a Saladino como su salvador. Me ha ofrecido mi libertad. Pero después de haber estado 20 años a su servicio... ...prefiero quedarte hasta el final. Evidentemente, o sea, ya claro, son tu familia. 20 años, tío. Vale. La quinta misión nos llevará a... ...la radicalización del conflicto. La quinta misión es Jihad. En esta campaña de Saladino. En fin, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Chicos, pediros humildemente que me dejéis un buen like si os ha gustado. Dislike si no os gustó, por supuestísimo. Y suscribiros al canal porque así no os perdáis un vídeo. Ya sea de hecho, fanpage o de cualquier otra serie. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que acuídase, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao!